Y citamos 31 años en relatos de Six zuzала, de ser un líder en ACR en 2019, entonces tenemos una técnica especializada de la PLAYA con un mestre en el colectivo con la어야z del teléfono, sesión, trabajo conmensa… y達amos en una casa y quedó en el ambiente. Eso es lo que yo le puedo ajustar a los niños, y si no puede hacer nada, no se hacen nada. Si ellos se han dejado nada y se tratan de desayunar. Yo también creo que están en la playa, hay que trabajar en esta playa para el desayunar van a ver y dar a ver. Aquí los niños se encuentran en su casa. en el mundo. El día de hoy, a día de hoy, los niños de la ciudad, los niños de los niños se han disfrutado. Si no lo hicieron, se han disfrutado de los niños. Los niños de las familias, se han disfrutado de los niños. El niño de los niños de la ciudad, Con todo está no g deaf, nos sentimos e comenzamos a convertirse. En ese momento en que se sentimos a un Innistema, en el campo, en el campo y en el campo. En el campo, en el campo, en el campo, en el campo. En este momento, nos sentimos a pedirle a todas estas nuevas niñas. Quiero decirles no nos sentimos a mis hijos. Cuando nos sentimos a mis hijos y nos sentimos a mis hijos. y el rey se les dio a la vida. De esta manera, los niños se encuentran en los que se adornen. Por lo que no se les da la vida, los niños se encuentran en la vida. No se les da la vida, los niños se encuentran en la vida. Los niños se encuentran en la vida. Todos los estudiantes se han hecho una ejecución para siempre, por eso, todos los estudiantes de escuela de castillo no están tan cazados. Asi bourgué era la institución de la escuela del pueblo después de haberme dicho que los estudiantes La gente se ha hecho a los que aparecen en un lugar para que se haga una mejor manera. Si quieren, no quieren, no quieren, no quieren. En este momento, si quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Si quieren, no quieren. En este momento, en este momento, estamos en Asamblea, en Carmelín, en Carmelín Alonso Mendoza. En este momento, la asamblea de las lenguas mayas de Guatemala y la asamblea de las lenguas mayas de Guatemala de las lengua de las lenguas mayas de Guatemala y la asamblea de las lenguas mayas de Guatemala en el agua desde el agua y en el agua. La gente se lea, y la gente se lea y se lea, y se lea.